Pide tu deseo, te concederé cualquier cosa que me pidas. Mr. Popos quiere que le enseñes a bailar a las 9CJs. Como desees. Ahora si se paso de lanza la sabandija. Mis hijos ya saben bailar. Me siento orgulloso de las nuevas generaciones. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z. Acá Carot, el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Vegeta va por ahí como que explorando, tratando de ver si sube de nivel. Pero la verdad yo lo veo demasiado, demasiado lejos que vaya a subir de nivel. Porque le faltan más de 165.000 de experiencia. Pero es nivel 32. La parte buena de la historia es que Vegeta es nivel 35. ¿Qué remate? ¿Se avienta el Vegeta? No hombre, esos remates solamente se merecen un likeazo. Gente, no se olviden de dejar tu like para que mañana salga un nuevo video de Dragon Ball. ¿Quieres que mañana salga un nuevo episodio de Dragon Ball Z? ¿Qué pasa con Vegeta? ¿Me vas a meter con Vegeta? ¿Me vas a meter con Vegeta, cazo? Yo no quiero ver nada, pero yo creo que espero. ¿Qué es su movimiento? ¡Es un montón de desigualdad, Vegeta! ¿Y o no, por lo menos, 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 por lo menos. Adiós, ¿cómo se refleja un poco de miedo? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¡Super Saiyajin! ¡Sí, cómo no! ¡Ya quisieras, Vegetta! ¡Ya quisieras, Vegetta! ¡Ya quisieras! Y comienza la pelea. Aquí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿no? Pero estamos del mismo nivel, más o menos. ¡Del, eh! ¡No, Freezer! ¡No! ¡No, Freezer! ¡No! ¡No, está rápido, Méndigo Freezer! ¡Sí está rápido, Méndigo! ¡Sí está rápido, Méndigo Freezer! Aguas, 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 aguas. Que esto es pelea contra jefe, ¿eh? Recuerden que las peleas contra jefe siempre se ponen... ¡Bien locas! ¡Y nada, que un gane con o... ¡No, Freezer! Yo también te veo claramente, Freezer. Pero es que somos del mismo nivel, ¿eh? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Así estuvo. Oye, no, pues qué fácil. No, es que no le bajé casi nada de vida. De eso se trataba la pelea. ¡Bacada! ¡S-tres! ¡S-S-tres! ¡S-tres! ¡Olé es supercineiden! ¡Bacada! ¡Ve que cinemática, ve que cinemática nada más, papá! ¡Ve que cinemática! ¡Ve que cinemática! ¡Ve que cinemática! Begita ha crecido en la primera vez que se siente el corazón de la mente. En un descanso de preocupación y un descanso de descanso. En un descanso de miedo y descanso. Esto también fue el primer momento. Begita ha perdido el cuerpo. Tristemente Se lo agarra de saco de boxeo Que mala onda Se lo agarró como saco de box Que mal plan Goku 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 Super Saiyajin negro, ¿no? Sería conocido como el Super Saiyajin Black. Nivel 33. Me asusté. Por un momento vi nivel 30 y dije, no manches, ya morí. Pero no, nivel 33 sí está muy bien. ¿Cuánto le falta para subir otro nivel? ¡11.000! No, no manches, ¿saben qué? Voy a subirlo a nivel 34. Aguántenme. ¡Un remate! ¡Un remate! ¡Un remate! ¡Remate! ¡Remate! ¡Perfecto! Y subimos a nivel 34. Así, fácil, rápido, sencillo. Con tres remates nada más. Simplemente fui volando por ahí, buscando a quién atropellar con las habilidades poderosísimas de vuelo de Goku. Y gracias a eso ha subido a nivel 34. Ahora sí no está al nivel de Vegeta. Está a un nivel por encima. Eso es bueno. Bueno, no para Freezer, claro. Pero para Misi. ¿Hm? 遅くなって,すまなかった. Ata, ahora va a何とか sur... co... O父... C... Cómo... ¿Cómo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vegeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Suscríbete al canal de este video?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El doblaje latino en este juego Habría sido una Pasadísima Pero super pasadísima No, Prisir Oh, y algo está mal aquí Está el botón mal, Chihuahua ¿Por qué me es Prisir? Es lo que me choca de los controles Se quedó pegado el gatillo derecho Ella no pudo hacer la técnica que quería ¡Toma, Prisir! ¿Ves? ¿Ves? ¿Lo que pasa cuando te portas mal? ¿Lo que pasa cuando te portas mal, Prisir? ¡No, Prisir! ¡Ahí va! ¡Y Kamehame! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Contra Goku lo vas a poder, eh! ¿Será que hoy vemos al Super Saiyan por fin? ¿Será que hoy lo vemos por fin? ¿Será que hoy lo vemos por fin? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Yo creo que sí Cargamos Ki Sacamos todo el Power De esta forma Liberamos el Kaioken también Y que se le aparezca a la Bruja Freezer ¡isierung, Adiosito! ¡Uh! ¡Ahí la ve! ¡Ahí la ve! ¡Ahí la ve! ¡Ahí la ve! Me... me... ta... Arrede hanbun no chikara da chiuんなra... Cono ma jiu bei kaiouken o tsukate mo kate soo ni ne... K... kaiouken o... Ni jiu bei made nan toka hiki ageru chika ne... Kana ta ga mo ta nei ka mo shiirenei ga... Kakeru chika nei... Right... Abrase a la verdura... Le costó uno Pero lo detuvo, mendigo Freezer Doble S contra E Contra Freezer Está bien, está bien, vamos bien De momento vamos bien, este capítulo va bien Texto super sagrado de artes marciales Agua superior del despertar Conseguidos ¿Qué es lo que se dice? ¡Saya! ¡Saya! ¡Hu! 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 ¿Qué es lo que hiciste antes? ¿No era lo que hiciste? ¿Todo pasó? ¡Hu! ¡M-M-M-M-M-E jagar. ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ¿Y31? ¡Hua! Genki-Dama Si lo vamos a ver el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Verdad! 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 ¿No más? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No más antes No más Y No más ¡Ah! ¡Yakuma! ¡Yakuma! ¡No! ¡Nan! ¡Oh! 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 ¡Piccora, are you know, Steven? ¡No? ¡Oh! ¡ís citation! ¡Jeoyen! ¡No me úpire! ¡A cicorra, ¡oh! ¡No! ¡Hay tiempo! ¡Ayuda! ¡N… ¿es mejor! ¡Porque las cosas diferentes de maestras! ¡No, como este abrazo, Pocanón! ¡Comes! ¡Mitarre 72 días! ¡Haleño, me estiste! ¡Qué bueno se va a poner eso! ¡Qué bueno se va a poner! ¡Venga Freezer! ¡Ve nada más! ¡Qué paliza le vamos a meter a este Freezer! ¡Ve nada más! ¡Qué paliza le vamos a meter a este Freezer! ¡Ah! ¡Me equivoqué de botón! ¡Ve a este! ¡Oh! ¡Y lance el Kamehameha súper rápido! ¡Súper rápido que lance el Kamehameha! ¡Oh! ¡Y cuando está en Super Saiyajin no neces... ¡Oh ya ya ya! ¡A ver! ¡Denle! ¡¿Quieres más Freezer?! ¡Si quieres más me avisas! ¡Si quieres más! ¡Me equivoco de botón! ¡Es que con Vegeta se lanza diferente el Gary Cove! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Lo estoy esperando eh! ¡Lo estoy esperando! ¡Lo estoy esperando a propósito! ¡Quiero que venga Méndigo Freezer! ¡Quiero que venga para sacarlo del planeta con un Kamehameha! ¡A ver si se puede! ¡A ver si se puede Méndigo! ¡Ah! 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 No, no se pudo. ¡Ja, ja! ¡No se pudo! Pero me hartó la paciencia y mejor me lo reventé por la buena. Subida de nivel todavía más... Todavía más... ¿Vas a ver de nivel, Goku? ¡Ah! Super Saiyajin,孫悟空 ! Sin embargo, realmente es un super saiyajin. ¡Nic… ¡Nicido… ¡Nicido…! Sufrido, Frieza. No te olvides. Me parece bien. ¿Qué es lo que está aprendiendo? Certa ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es lo mismo que nos va a hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se puso Mamey el Freezer! ¡Ya se puso Mamey el Freezer! ¡Se puso Mamey! Siento que le falta músculo, no sé En el anime se veía más mamey ¡Oye, Dios mío! ¿Me escuchas? Está hablando a Kamisama por WhatsApp ¡Sí, Kaiyón! ¿Me escuchas? ¿Señrón, ¿me escuchas ahora mismo? ¡Hay un deseo que te quede! ¡Sí, sí! ¡Dragón Ball! ¡Ah! ¡Suscríbete a mi donación! ¡Ah, Dios mío! ¡Sí, sí! ¡Ya, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ensión, no sé el fin de la vida! ¡Nos vemos, no sé siquiera! Pero si no hay tiempo, ¿qué es lo que pasa? ... 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 Entonces, cambia el deseo de este modo. ¡Vamos a volver a la vida de Frieza! ¡Bien! No hay tiempo, voy a explicarlo. ¡Vamos a volver a la vida de Frieza! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han ido? ¿Por qué yo... ¿Por qué yo... ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Yo soy el del 신 poriel! ¡ني voy a poder decirte lo más bien! ¿Quieres que te guste? ¡Eso es un maldito! ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ponerlo como un maravilloso. Como un maravilloso. ¿Como un maravilloso? ¿Curilin? ¡Kirin no pasacá! Eso en español latino suena, pero... ¡Uff! ¡Toyú wakede! ¡Sono Namek-sei wa sugu ni mo shoumet suru kamoshireen! Sochino Dragon Ball no negai ga hitotsu nokutte oro. Imasugu Shenron ni tanomde kure. Freeza o nozoku monotachi sube te o, Chiciu ni okutte kure to. Vakarimashita, Kaiyong sama. O kokorozukai kanšha itasimasu. Des ga, Shenron ni直接 negai o ttae neba nariません. Ich ban chikaku ni iru mono ni ren raku o tori, Sugu ni mo somo negai o... Kaete kure, somo negai. Freeza o... Kono oré o nozuita monotachi sube te o... Ni, karete kure! K... Kite o ta no ka, goku? K... Kimoちはわかるが... K... Kimoちはわかるが... K... Koko a hito masu... Koko de kikakakukua... Koko de shogu no kikkakukua te o... Koko a hitakure ba... Koko a hito o... Koko a hito o ura mu! V... Koko a hito... 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 ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Negai? ¿No hay más? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Po-Po-Runga, Frieza, Pipoto, Son Goku! ¡Pupirito, Ronronpa, Papi-Po, Paro! ¡Paro! ¡Sí, Daro! ¡Liocaisita! ¡Dewa,ここにいるふたりを残して, 全員を地球に移動させる! Sejue! Sejue, 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 Sejuyo. Perfecto. También ese Sejue. Sejue, Sejue, Porunga, también. Sejue, Porunga, también. Y Vegeta, se supone que también, ¿no? ¿Dó? 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 ¡Pobres de ti, Freezer! Se enojó, se enojó, se enojó Freezer ya se enojó Híjole, ya la regué ¡Oh, sí lo logré! ¡No manches a tiempo! ¡Se vomitó del susto! Necesito bastante ki Necesitar bastante ki ¡Muchas esferitas! ¡Muchas, muchas esferitas del Freezer! Y discos destructores masivos y pedorros ¡Por permiso! ¡Eso es justo lo que estábamos esperando! ¡Se enojó! ¡Vamos a transformar! ¡No me dejó! ¡Méndigo no me dejó! ¡Eso es méndigo Freezer! ¡Déjate querer! ¡Eso es méndigo Freezer! ¡Déjate querer! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se pone muy loco! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Se pone muy loco! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Se enojó! ¡Está bajándome muchísimo! ¡Pero allá voy! ¡Adiós Freezer! ¡Nos vemos en el hijo! ¡No es cierto! ¡Todavía no se acaba! ¡Pero si le lanzo otro jame jame jame! ¡No! ¡Se va a terminar matando el mismo con ese ataque! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Soy invisible! ¡Uuh! 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 ¡Subida de nivel! ¡Nom, lo que es lo que pasa! Tan solo de la grana, es verdad. Todo lo que asustamos. Todo lo que os va a encontrar ¡Ah! ¡Venga! ¡Y yo ahora lo pego! ¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué le avisa? Digo, pues si el plan era matarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 地球に移動したナメック星人たちやベジータは しばらくの間ブルマの家に住むことになった わずかな時間だけ蘇った最長老は 再び寿命の終わりを迎え みなが見守る中安らかな眠りについた 新たに決まった最長老ムーによってナメック星の一年である130日後 ついにナメック星のドラゴンボールは復活する 一度の願いで一人ずつではあるが何度でも死んだものを生き返らせることができるという ナメック星のドラゴンボール そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時 新たな事実がわかった なんと悟空は生きており 自力で帰ってくるというのだ 消滅したナメック星で生き返らぬよう 一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び 二つ目の願いでクリリンが復活した そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した 大喜びするご飯たち そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり 一つ目の願いでチャオズが 二つ目の願いで天心班が復活した 最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった 彼らのドラゴンボールとともに junto con sus legendarias bolas qué buenísimo es esto オス オラゴク なんだって フリーザが生きてた しかもやつは父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって オラのいねあいだに地球で悪さするつもりか お前の好きにはさせない フリーザ お前は 次回 ドラゴンボールゼット 先日の人造人間 未来をかけた大激闘 って遊んでくれよな ごはんちゃん 勉強は進んでるだか ん ん お前の子 でも ナメック星に入ってるあいだ けっきょくあんまり べんきょうさできなかったみてえだし おくれたぶんを取り戻さねえと でもちょっと詰め込みすぎちゃって 頭がパンクしちゃいそうだよ しょうがねえな ま気分転かもひつよかもしんねえし ちょっとくらいなら いきぬきに出かけてもいいべ それじゃ ちょっと出かけてくるねえ あまりおそくなるでねえぞ ごはん ん ん ん ん ん ん ん Vamos a poder hacer cosas del mundo libre, se supone Se supone ¿Cójan me oyes fuerte y claro? Sí, Clilin, te oigo, gracias por todo lo que hiciste en Amekuse Y no salvaste la vida ¿Qué va? Pero sí, no fue gran cosa Que hiciste mucho, te estoy diciendo Pero tengo la sensación de que debo entrenarme más Yo también haré lo que pueda para hacerme más fuerte Seguro que no tendrás problemas si entrenas un poco, hay que ser positivos, ¿verdad? Sí, bueno, hasta luego Se ha añadido un nuevo menú a la zona de entrenamiento Ok, excelente ¿Otra llamada? ¿Quién será? Hola, Gohan Hola, Bulma Por lo que he visto en el radar del dragón, parece que las esferas del dragón se han recuperado Si tienes tiempo, podrías intentar reunirlas Ah, vale, gracias, muchas gracias Las esferas del dragón, eh, bueno Ya que han vuelto, será mejor que las busque Órale Órale, con las esferas del dragón que ya las puedo buscar Dicen, las esferas del dragón son orbes místicos Cuando consigas las siete, ¿qué hay? ¿Qué hay? Podrás pedir un deseo desde el menú de esferas del dragón Puedes desear objetos raros, un montón de orbes zeta O incluso revivir o mejorar enemigos que ya hayas derrotado Sin embargo, el momento en el que podrás pedir tus deseos cambiará en función en la historia Ok, en la historia principal los deseos serán limitados Pero en los intermedios no habrá restricciones Es decir, podrás pedir todos los deseos que quieras Sin embargo, cuando pidas un deseo las esferas del dragón dejarán de estar disponibles temporalmente Volverán a estarlo después de 20 minutos del mundo real Ah, mira, qué bien Chao, si todos ganaron 7000 de experiencia O sea, también débiles los pobres También débiles los pobres Pero bueno gente, yo por aquí voy a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ah, qué buena estuvo la saga de Freezer! Esperemos que en la saga de Cell esté igual o mejor Probablemente lo estará